Tenemos que dar comienzo con relación a Fernando Alonso y al equipo Aston Martin más específicamente porque después de este gran premio a Gran Bretaña, un gran premio donde realmente han dejado bastante que desear pero bueno que el rendimiento lo que hemos contado es que ya era el esperado, era el que podíamos llegar a tener lo único no esperado era que le superase también McLaren pero nadie esperaba ese rendimiento del equipo McLaren más allá de ahí era el rendimiento esperado, estar por detrás de Mercedes y por detrás de Ferrari en un circuito al cual no te adaptas después de este rendimiento que han tenido en el gran premio de Gran Bretaña lo que comenta Fernando Alonso es que no están preocupados primero, ¿por qué no están preocupados? porque este rendimiento sigue siendo mejor del esperado, mejor del esperado el que tienen ellos esperaban tener carreras que a lo mejor tu mejor carrera, tu mejor resultado fuese la que han tenido en este gran premio de Gran Bretaña ser a lo mejor ese equipo que esté por detrás de Ferrari y de Mercedes bastante cerca pero que sea ese equipo en cuanto a ritmo ellos esperaban eso toda esta temporada y de por sí han estado mejor y además comenta que no se preocupan porque todo lo de que hagan este año lo están haciendo de cara a mejorar para la próxima temporada que el objetivo no deja de ser el 2024 y el objetivo no deja de ser estar más y más arriba más cerca incluso de Red Bull eso es lo que nos ha comentado Fernando Alonso que eso es algo que os he estado diciendo también en este canal últimamente quiero decir, no es preocupante el rendimiento que ha tenido hay que mirarlo obviamente, pero porque tienen que mejorar en todo tipo de circuitos pero no es preocupante este rendimiento porque no es algo extraño que haya ocurrido en Silverstone que no se pudiera prever es que en Silverstone sabían que iban a rendir mal porque es igual que en Barcelona que rindieron mal porque este tipo de circuitos no se les da bien y si además se cuenta esto con que hay unas temperaturas bajas pues entonces por ese motivo era algo que se podía llegar a esperar era algo que se podía ver y era algo que aquí habíamos comentado Hungría es un circuito donde van a ir mejor y Hungría es un circuito donde si finalmente no vas mejor no digo ser el segundo equipo no digo volver a estar compitiendo con Red Bull como les pasó en Mónaco porque Mónaco es aún más extremo ese que es un circuito al cual se adaptaban mucho mejor si en Hungría no están mejor si en Hungría vuelven a estar por detrás de todos estos equipos incluso cerca de Alpine ya puestos hacia atrás entonces ahí sí será preocupante pero entonces lo de Silverstone no es preocupante porque era lo que podían llegar a esperar y eso es lo mismo que dice Fernando Alonso y además lo que comenta reúnen todo lo que van haciendo para de cara al próximo año no están preocupados con lo que pueda pasar este año hay algunas frases de Fernando Alonso que no entiendo mucho ahora las vamos a ver quiero decir no entiendo mucho que sean suyas quiero decir por la ambición que siempre él tiene pero al final es porque él está centrado en la próxima temporada no está centrado en este año y por eso lo llega a comentar os voy a leer las declaraciones textuales que dijo Fernando Alonso que dice sinceramente hablando después le preguntan sobre el rendimiento que ha tenido en Silverstone dice sinceramente no estoy demasiado estresado por el desarrollo el desarrollo del monoplaza porque recordemos y esto sí que me parece mal porque es lo que os he dicho yo hay muchas cosas que estoy defendiendo por parte de Aston Martin hay cosas que realmente sí que también me parecen mal y una cosa que me parece mal realmente es que dijeron que sí que iban a tener mejoras y mejoras este fin de semana no hubo pero bueno dice que no está demasiado estresado por el desarrollo las próximas mejoras grandes vendrán al final de temporada quiero decir creo que en teoría en Hungría van a tener pequeñas actualizaciones que ya os comentaremos pero son pequeñas lo que estoy diciendo más al final de temporada volverá a ver otro gran paquete de mejoras sigue diciendo dice el coche es mejor de lo esperado este año estamos luchando por cosas que probablemente nunca podríamos soñar a principios de temporada recordad que lleva 6 podios Fernando Alonso 6 podios Fernando Alonso ¿cuántos años llevaba sin conseguir un podio? bueno consiguió uno en 2021 y si no ya nos tenemos que remontar hasta 2014 esos son los años que estuvo Fernando Alonso sin podio y esta temporada ha hecho 6 podios la temporada 2013 que es un año donde Fernando Alonso acaba subcampeón consigue 9 podios lo digo para que veáis el nivel a el que estaban entonces que estaban consiguiendo cosas que nunca se hubieran imaginado y sigue diciendo dice pero creo que también tenemos que centrarnos en el panorama a largo plazo es decir no hay que tirar la casa por la ventana no hay ahora que de repente hacer un esfuerzo masivo por volver a estar peleando segundos y por conseguir esta temporada estar peleando segundos en el circuito a los cuales no se adaptan bien porque ya os digo que va a haber circuitos donde van a ser el segundo equipo seguramente y Hungría podría ser uno de ellos pero no tienen que hacer ese esfuerzo por conseguir ser el segundo en circuitos donde no están bien porque no es para este año ese esfuerzo ese esfuerzo tiene que ser para el próximo tiene que ser a largo plazo y eso lo ha dicho Fernando Alonso desde el principio de temporada que ellos en los esfuerzos que iban a hacer era de cara a conseguir mejorar para el próximo año así que sigue diciendo dice no podemos estresarnos todos los fines de semana si somos séptimos o si somos cuartos o si estamos en el podio tenemos que ser muy pragmáticos y muy relajados con nuestro desempeño eso luego ya aquí también otra cosa que siempre os he comentado es que esto no es fútbol esto no es baloncesto esto no es tenis quiero decir bueno y tenis todavía también cambia bastante dependiendo de la pista pero esto no es un sitio donde da igual donde juegues que donde juegues puede haber factor cancha pero da igual donde juegues que tú juegas igual porque las condiciones son las mismas esto no es así la fórmula 1 no es fútbol la fórmula 1 dependiendo de cada estadio por así decirlo como si estuviéramos hablando de fútbol no dependiendo de cada circuito vamos pero bueno como si fuera fútbol es como si en fútbol dependiendo de cada estadio el rendimiento fuese muy diferente es como si algunos equipos usaran estadios de cfp otros de cfp artificial y otros de arena pues es más o menos lo mismo en fórmula 1 dependiendo de cada trazado el rendimiento puede variar y mucho y no puedes estar estresado tampoco por ese sentido de una carrera estar en el podio indiscutiblemente como fue por ejemplo Canadá es que Canadá fue hace dos carreras que nos estamos olvidando pero Canadá fue hace dos carreras Ferrari en Austria que fue la carrera anterior eran el segundo mejor equipo y en esta carrera fueron el cuarto y en Austria se estaba hablando sobre si Ferrari podría ser esa alternativa quiero decir que somos que parece que en la última carrera es la única imagen que tenemos y no es así así que en ese sentido tranquilidad y eso es lo que nos comenta también Fernando Alonso al respecto sobre pues estar compitiendo para la próxima temporada ese es el objetivo competir para el próximo año ya lo sabíamos por parte de Aston Martin ya nos lo habían comentado en muchas ocasiones y no es para menos además y ya finalizamos con el último tema de Fernando Alonso tenemos que poneros una radio de Fernando Alonso también hablando al respecto sobre esto esta fue una radio en cuanto acaba la carrera una carrera que él ya ha comentado en rueda de prensa y más o menos lo llega a indicar también por la radio que fue una carrera con un mejor resultado que rendimiento porque se vieron beneficiados gracias al coche de seguridad que realmente gracias al coche de seguridad al final consiguen subir una posición si hubiera aguantado la posición con Checo hubieran sido dos pero al final solo consigue subir una posición a lo mejor clara porque les gana la posición a los Ferrari como poco hubiera sido posiblemente hubiera sido octavo pero acaba séptimo pero hubiera acabado a lo mejor por delante de Checo acaba siendo séptimo por detrás de Checo pero gana la posición a los dos Ferrari entonces salió beneficiado al final por el coche de seguridad buscaron ese factor suerte de intentar a ver si sale ese coche suerte porque no tenían nada que perder y les acabó saliendo bien entonces en ese sentido pues fue un mejor resultado que el rendimiento estaba para haber hecho un octavo como muchísimo como está diciendo pero comenta eso comenta esto se lo dice a su ingeniero cuando acaba la carrera que fue una carrera bien ejecutada por el equipo hicieron lo máximo que pudieron y ya está y comenta textualmente que vendrán mejores fines de semana no os preocupéis ahora os pongo la radio pero que bueno que esto va más en en ese mismo discurso que os estoy diciendo de que es que depende mucho del circuito Hungría es un circuito donde ya os digo que van a rendir bien si no rinden bien y esto lo dejamos aquí grabado como siempre digo si no rinden bien si va a ser para preocuparse pero hasta ahora esto no es para preocuparse porque Austria y Hungría eran dos Austria y Silverstone eran dos circuitos donde se sabía que no iban a rendir bien otros circuitos más adelante donde podrán rendir bien veremos Zambor además Zambor siendo además en pleno agosto pues bueno puede ser un fin de semana donde vayan algo mejor Italia no es un circuito donde vayan a ir extremadamente bien aunque el hecho de que haya mayores temperaturas pueda haber un rendimiento algo mayor en teoría debería de haber mayores temperaturas también porque es finales de agosto principios de septiembre pero bueno a Italia no deberían de poder ir bien Singapur deberían de hacerlo también bastante bien luego por ejemplo otros grandes premios como el de Qatar deberían de ir bien es decir hay ciertos circuitos donde todavía quedan y luego cargas en América varias de ellas hay ciertos circuitos donde deberían de ir bien entonces no hay que preocuparse porque en Silverstone hay que trabajar para que esto el año que viene no sea así o para que el año que viene aunque tú tengas un peor rendimiento no estés tan lejos a lo mejor de Red Bull y sigas más o menos estando tercer equipo hay que trabajar para eso pero este año tampoco es preocupante así que esta es la radio de Fernando Alonso y ya pasamos de tema es un gran rato es un gran rato es un gran rato probablemente ser mejor que la velocidad que tuvimos hoy así que bien ejecutado gracias 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 bueno driven es un gran rato es un gran rato bueno done bueno un gran rato es un gran rato no se preocupa no se preocupa gracias 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 gracias